Me pongo en medio porque voy a reactivar y entonces él me dice, pues si no te pones en medio te pego aquí al final y me pega aquí y de nuevo eso es lo que pasa por su cabeza y me pegó porque estaba detrás de ellos que es el sitio donde tenemos que estar para no estar entre mosos y manifestantes si y aquí no, aquí me dieron en la pierna y bueno, tengo el moratón y tal una media no hay remisadas que están mal tomadas una atragada a Palau-Ruber o sea que no solo se quedó en lo de la velocidad de la mañana una hora y media después cuando en Palau-Ruber cargan a mí y a un par de compañeros más nos tiran al suelo y cuando nos levantamos nos vuelven a dar y estábamos o sea, primero nos tiran al Guille que es al que luego por la noche le abrieron la ceja, lo tiran al suelo y cuando le digo, no le peguéis que somos prensa que somos fotógrafos, me dan, me tiran al suelo nos levantamos, entonces cargan y aprovechan para darnos fantástico vale gracias venga y te gustan no 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 ¡Aquí está acabado! ¡Aquí está acabado! ¡Aquí está acabado!